¡Ey! Ecléctico, Tito aquí. Hoy tengo algo muy, 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 muy importante que platicarles. En el video anterior de esta temática, en una temática del sueño, aquí está, ve a verlo. Creo que les había platicado que esto era una pandemia, que esto era exageradamente común entre mis amistades. Al parecer, todos tenemos problemas del sueño. De hecho, hay una condición que es el desorden del sueño más común. Todos lo vamos a padecer en algún momento de la vida, pero afecta crónicamente al 50% de adultos y al 60% de adolescentes. O sea, es demencial, es de verdad. O sea, de verdad, es un problema de salud global. Total, exacto, es un problema de salud. Se trata del insomnio. Todos hemos sufrido de insomnio alguna noche de nuestra vida. Pero lo feo y lo que hay que evitar es que se vuelva realmente rutinario. Es que no nos acostumbremos a ello. Es que no lo adoptemos como parte de nuestra vida. Porque de vida no va a quedar nada si dejamos que se quede y sea parte de nosotros. Así que hoy vengo a compartirles el miedo que tengo a no dormir bien. Muy bien. Se creía que el insomnio era un síntoma de otras condiciones psicológicas, como la depresión o la ansiedad. Pero hoy se entiende, hoy se sabe, que es más bien una condición en sí misma. O sea, que por sí sola es una patología que puede ir de la mano de estas otras afecciones. Entonces, se le llama insomnio primario cuando estás solito. O sea, cuando no tienes ni ansiedad, ni depresión, ni absolutamente nada. Y simplemente una noche no puedes dormir. Esto es insomnio primario. Y si estás sufriendo de otros males que pueden causar insomnio, entonces se le llama insomnio secundario. Y en la mayor parte de los casos de insomnio secundario, este es crónico. O sea, que si sufres de depresión o de ansiedad, o los tres al mismo tiempo, lo más probable es que dures más de un mes con esto. Y esto es por lo que hay que tener cuidado. Empecemos por qué causa el insomnio. Se trata del eterno pleito entre el estímulo y tener sueñito. Y el primer y principal sospechoso de este pleito es una condición llamada hiperestímulo. Es un estado en el que el sistema nervioso se encuentra... Está en constante alerta. Y a su vez, este estado de hiperestímulo no es más que un estado alargado de la respuesta de lucha y huida. Así es. Esta respuesta, que es cliché cuando hablas de biología, de neurociencia, de lo que sea de comportamiento humano. Mucho de lo que hacemos, mucho de lo que sentimos, tiene su razón por la respuesta de huida o lucha. Es ese mecanismo primitivo que desarrollamos para que en cuanto veamos un tigre, nosotros salgamos comiendo para no hacer comidos. Dije comiendo, corriendo. El estrés es natural y necesario. Si no nos estresáramos al ver algo que nos amenaza, no sobreviviríamos. Pero, por nuestros estilos de vida y por nuestros cerebros tontamente inteligentes, ahora nos estresan cosas que no nos deberían estresar, por lo menos no por el tiempo que lo hacen. Cuando uno entra en estas respuestas de estrés, el ritmo cardíaco se acelera, la sangre se va para todos los lados que sean necesarios, hacia tus extremidades, hacia los órganos y demás. Y bueno, pues el estrés hace que se active esta respuesta de, o huyes, o luchas, o te congelas, o a ver qué decides. Pero algo tienes que hacer. El cerebro libera esas hormonas adrenocorticotrópicas, y cortisol, y otras cosas. Y estas, al liberarse en el torrente sanguíneo, incrementan el ritmo cardíaco, la presión arterial, todo esto que ya dije, y esto hace que entre en el estado de hiperestímulo. O sea, esta cosa es para que salgas corriendo, para que tomes tu espada, para que saques la pistola, para yo qué sé. Pero créeme que no quieres estar en ese estado cuando vas a la cama, y cuando quieres dormir, cuando necesitas dormir. Y este es el estado en el que muchos estamos cuando vamos a dormir. Ya sea por exámenes, por deudas que pagar, por una reunión que quieres evitar, porque te diste cuenta que tu existencia no tiene significado inherente, you name it. Incluso personas, como en mi caso, que tenemos desórdenes de ansiedad, puede que esta respuesta se vaya a dar de la nada. ¡Ponte verga! Algo va a pasar. ¡Ah, muy bien! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sucede? ¿A dónde hay que ir? ¡Tú, estate listo! Sí, pero ¿para qué? ¡No sé! ¡Tienes que decirme de qué me tengo que cuidar! ¡Que te pongas en guardia! ¡Ah! Entonces es por esto que a veces no importa lo cansados que estemos, simplemente no podemos pegar el sueño. Por la increíble cantidad de preocupaciones y de estímulos y de estrés bajo el que estamos. Y créeme que quieres deshacerte de ese estrés. Créeme que te conviene salir de ese estado. Créeme que te conviene dejar de creer que tú simplemente no duermes y que en realidad no te sientes tan mal. Créemelo, te lo juro. Te voy a platicar las cosas que suceden cuando no duermes. No importa lo bien que creas que te sientas, nada más. No importa que creas que, ¡ah! Dormí tres horas y me siento bien fresco. ¡No! ¡No! Para empezar, algo ligerito. El insomnio y el dolor van de la mano. Cuando uno está privado del sueño, su sensibilidad del dolor se incrementa. Lo que sucede es que los circuitos que manejan el sueño y el dolor son algunos muy similares, son prácticamente los mismos. Entonces, cuando uno está mal, el otro también. Entonces, si estás teniendo mal sueño, vas a sentir más dolor. Cuando vas caminando a oscuras y te golpeas el dedo del pie chiquito, te va a doler más si has estado durmiendo mal. Y te va a doler menos si has estado durmiendo bien. Así. Para empezar, vamos calentando motores. Entonces, no puedes crear nuevos recuerdos. Si no duermes bien, entonces tu cerebro pierde la habilidad de generar recuerdos a corto plazo. Esos mecanismos simplemente se atrofian. Creo que es el hipotálamo el que tiene algo que ver, la amígdala y demás. Se atrofian. Sangre deja de fluir por ahí. Y entonces ahora, pues te da la sensación de que tienes amnesia, de que no puedes prestar atención bien. Y no lo haces, porque si duermes mal, simplemente la información llega y rebota. Nada más se está yendo, se está perdiendo esa información. Ya no puedes retener información. Y ese es solamente el primer nivel de la pérdida de memoria que te puede causar la falta del sueño. Has oído de una cosa llamada Alzheimer, que se te olvida pinches respirar. Pues te puede dar si dejas de dormir. Al usar nuestro cerebro todo el día, todos los días de nuestra vida, pues esta cosa genera desechos, ¿sabes? Al dormir, y digo al dormir profundamente, al llegar a la etapa REM, el líquido cerebroespinal hace de cuenta que hace un lavado de cerebro, literal. Se pone en modo lavadora y este líquido se va desde la corteza hasta la médula y se va. Y con ella se van toxinas. Piénsalo como caca cerebral. Y hay una cosa muy especial que este lavado cerebral está limpiando. Es la producción de una toxina, una proteína tóxica llamada beta-amiloide. Y esta proteína tóxica es una de las principales sospechosas del nacimiento del Alzheimer. ¿Ok? Entre menos sueño tengas, más posibilidades hay de que desarrolles demencia y Alzheimer. Que se te olvide respirar. Que se te olvide cómo estar vivo. Que se te olvide tu primer beso. Que se te olvide lo que es un abrazo de una madre. Que se te olvide lo que es una cerveza con un amigo. Todo se te olvida. Todo. Por no dormir. Ah, pero no dormir no solamente afecta al cerebro, ¿eh? También afecta al cuerpo en general. ¿Sabes qué le pasa a tu sistema inmune cuando no duermes? Después de una sola noche de menos de 6 horas de sueño, hay una reducción de 70% de las células inmunes que matan, adivina qué, las células cancerígenas. Si no duermes, te puede dar cáncer de pecho, de intestinos, de páncreas, del que sea, o sea, y eso es nada más una reducción del sistema inmune contra el cáncer. Pero también se reduce su efectividad generalmente, o sea, que ahora eres susceptible a la, 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 sí, a ese en el que estás pensando. Ahora mismo, si no duermes y sales de casa, te va a dar. Te va a dar. Y cualquier otra cosa. Porque tu sistema inmune... Ya lo dije. ¿Cuál sigue? El sistema cardiovascular. Cuando uno se va a dormir, cuando uno llega al sueño profundo y demás, y se queda así un buen rato tus 8 horitas, tu ritmo cardíaco se desacelera, la presión arterial baja, se relaja todo y tu corazoncito está sano y libre y listo para seguir palpitando. Cuando no duermes apropiadamente, esta reparación, este reboot, este restart, este botón de reinicio no sucede. Este reinicio no sucede y te mantienes con la presión arterial y el ritmo cardíaco de alguien que ha estado despierto durante las horas que llevas despierto. ¿Y sabes qué significa eso? Un incremento de 200% en la probabilidad de que te dé un maldito infarto, un stroke, lo que sea. Pero tu corazón va a fallar, tu sistema cardiovascular va a fallar. Tienes el doble de posibilidades de que te dé un infarto y hasta 4 veces más que te dé una apoplegia. O sea que... Y dirás, bueno, pues estas cosas de todo esto puedo sobrevivir y demás, ¿no? No dormir no me va a matar, literalmente. Te equivocas. Es equivocado más no poder. Es muy rara la condición, muy rara. En la literatura médica solo ha habido unas cuantas docenas de sufridores, sufridores de este padecimiento. Pero adivina qué. Todos ellos comenzaron con nada más el síntoma de que a veces no duermo bien. Se llama insomnia fatal familial. Y las personas que son diagnosticadas con esta condición, al año de haber sido diagnosticadas, mueren. ¿Por qué? Simplemente por no poder dormir bien. O sea, literal. Te puedes morir de no dormir. No te va a dar esto. Es lo más seguro. Pero piénsalo. Y si todo esto, y si todo esto no te da ñañar a hacer pensarse, si aún tienes las de querer jugarle al verga, si lo que te preocupa es más superficial, si lo que te preocupa es nada más, pues no sé, tu apariencia y no te preocupa, pues morirte, deja platicarte que no dormir te hace obeso, obesa. Así es. Mira, hay dos hormonas que tienen que ver aquí. Leptina y grelina. La leptina hace que te sientas llenito. La grelina hace que te sientas hambriento y que tengas ganas de comer y ya te dan antojos. Cuando no duermes, la leptina disminuye y la greptina aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si no duermes te vas a sentir con más hambre, que necesitas más energía, aunque no la necesites. ¿Y sabes qué pasa cuando comes algo que no necesitas? Exacto, la subida de peso. Entonces, eso te lleva a obesidad, eso te lleva a diabetes, eso te lleva a los mismos problemas que dan no dormir. Pero ahora, por doble razón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no dormir? Obesidad, Alzheimer, cáncer, infartos, muerte. ¿Y saben cuánto tiempo es necesario para que el deterioro cognitivo y físico empiece a suceder? 16 horas. Después de 16 horas sin dormir, o sea, un día de vida bastante largo, bastante bueno, tu mente se va a empezar a ir por la borda, tu cuerpo también. Y pasado ese tiempo, o sea, llegado al punto de entre 20 y 24 horas sin dormir, tu declive mental es tal, es casi igual al de alguien que legalmente está demasiado ebrio como para conducir. Y tú pensando que puedes ir a una peda y amanecerla. Pues justamente, esas costumbres, cada vez que alguien pasa más de 16 horas sin dormir, se está haciendo literalmente daño cerebral. Leve, pero daño cerebral. Recuerda esto, cada que pasas más de 16 horas sin dormir, te estás haciendo daño cerebral. Y además te estás causando obesidad, cáncer, Alzheimer y muerte. Ah, pero no te apures. En serio, no es motivo de alarma porque todo esto tiene una solución muy simple, exageradamente simple. Nada más vete a dormir. Ahora, ¿cómo dormir bien? ¿Cómo quedarse dormido? Eso es lo que nos mantiene despiertos, ¿no? El estrés de no poder dormir. Claro que queremos dormir, pero no podemos. El chiste es salir de ese estado de estrés. Algo que es bueno saber, ¿qué es lo que nos cause que podamos dormir y que nos haga sentir sueñito rico? Dos neurotransmisores, adenosina y melatonina. Justamente la adenosina es lo que nos hace que, cuando se va acumulando durante el día, nos va haciendo sentir sueñito. De hecho, la cafeína, tomar café, funciona porque lo que hace es bloquear los receptores de adenosina. Mmm, datito curioso. Datito, ¿entienden? Tito te dio un datito. El datito de Tito. Voy a quedar solo. Ok, pues te explico. ¿Qué es lo que hace que tu cerebro segregue melatonina? Que no haya luz. Mínimo dos horas antes de que te vayas a dormir, trata de reducir la cantidad de luz a la que estás expuesto lo más que puedas. Y sobre todo, en la cama. ¿Y sabes qué? Esto, esto, esa luz azul. ¡Yit! Sé que es exageradamente difícil. Yo, todos los días antes de dormir, hasta para relajarme, uso un jueguito, pongo música y demás. Ok, pero trata de bajarle el brillo lo más que puedas. O pon estos filtros que cambian la luz azul, que es la que causa que te pongas alerta. Cambia la luz azul por luz más cálida. Luz que no active la alerta en el cerebro. Estos son más los tonos naranjas, rojos y demás. Tu celular ahí tiene ese modo, ¿no? Modo nocturno, modo... Yo qué sé, el punto es el brillo y el tono de la luz. Eso es lo que más corta la segregación de melatonina. ¿Ok? Entonces, si no tienes insomnio de este gacho que ya lleva varios días o incluso semanas, entonces, si quieres dormir bien, es muy buena idea que de plano sí cortes el uso del celular, computadora, o más fuentes de esa clase de luz. Siguiente cosa, el estrés, el hiperestímulo que tenemos por dentro, la ansiedad, estas cosas que no tienen mucho que ver con los factores externos y no internos. Aprende a meditar. Aprende a respirar. Meditar alejado de todo lo místico y espiritual. Mira, eso no importa. Nada más se trata de ponerte en un estado de relajación extremo. ¿Ok? Relájate un chingo, como me gusta decir. Haz esto nada más. Inhala profundamente. Cinco segundos. Mantén los cinco segundos. Y exhala por cinco segundos. Así, en ciclos, haz unos cinco ciclos de respiración y demás. Si de verdad no tienes los ojos cansados, cánsatelos. Ponte a leer algo con luz tenue, no en la pantalla. Un libro, de verdad. Hojas. Papel. Ponte a leer. O ponte a escribir. Un diario. Pon musiquita de fondo. Trata de imaginarte una historia y contártela. Haz cosas que capturen tu atención de una manera positiva y relajante. Sin olvidar respirar y relajarte. Otra cosa. Cuando una persona tiene insomnio secundario, o sea, crónico, lo más normal es que les estrese la idea de no poder dormir. Entonces, para estas personas, a la hora de irse a dormir es estresante porque saben que no van a dormir. Entonces, este es un problema psicológico. Se llama asociación. Estate en la cama nada más para dormir. Si llegaste a ese punto de asociación, entonces, alerta. Usa la cama nada más para dormir. Durante el día, no trabajes en la cama. No te relajes en la cama. No hagas nada en la cama que no sea dormir. Que lo único con lo que la cama esté vinculada en tu mente sea con el descanso. ¿Ok? Nada más. Trata de ventilar bien tu cuarto que esté fresquecito. Cuando hace calor, entre más calor haya, más difícil va a ser conciliar el sueño. La temperatura ideal es 18 grados centígrados. Y por supuesto que no todos tenemos aire acondicionado en nuestro cuarto para ponerle en ese estado. Entonces, aprender a ventilarlo bien. Ponernos fresquitos. Por eso a mí me encanta bañarme en la noche. Lo último que hago antes de irme a dormir es bañarme. El agüita te relaja todavía. O sea, está todo conectado. Haz de todo para relajarte. Y sobre todo, no pensar tan de primer plano en dormir. Pero ejercitarse en la relajación es un trabajo activo. Si tus preocupaciones van más allá. Por ejemplo, tienes ansiedad o depresión. Ve al psicólogo. La terapia te va a ayudar. Pero por favor, en serio. Duerme. Si quieres que haga otro video detallando muy bien los ejercicios para dormir como bebé. Patentado por mí. Déjame en los comentarios y dale like y demás para ver qué te interesa. Estaría bastante bien. Y ya, nada más. Por favor. Dormir es tan rico. Dormir es nuestro superpoder. Los beneficios de dormir bien son tan geniales. Y todo se trata de encontrar el equilibrio. No más de 8 horas y no menos de 7. El equilibrio es muy importante. Porque adivina qué. Exceso de sueño también es nocivo. Es que en esta vida se trata de encontrar balances en todo. Mucho de algo bueno también es malo. Pero lo que definitivamente es más malo que dormir mucho es no dormir nada. Porque recuerda. Si no duermes. Te mueres. ¡Ah! ¡Falló! Es que me lo estoy aprendiendo justo ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sigue! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí sale! ¡Con octava! ¡Gracias!